Y en esta parte del programa vamos a volver a Durazno, al corazón de la República Oriental del Uruguay, al centro del país, al Parque de la Hispanidad. Vamos a volver para charlar con turistas, principalmente gente que nos encontramos de Santa Lucía. El saludo a toda esa gente, a toda esa barra que nos ve en esa linda zona del departamento de Canelones. El Parque de la Hispanidad ofrece cosas muy interesantes, principalmente una naturaleza pura para acampar y para disfrutar en familia, principalmente en estos días de festival, en esos días de actividad. Es muy lindo para poder estar allí y disfrutar en familia. Vamos a compartir la nota con turistas de Santa Lucía que nos encontramos en esta edición del festival. Háblenos un poquito, ¿de dónde vienes? De Santa Lucía, Canelones. ¿Primera vez en el festival de Durazno? Yo la segunda vez que vengo. En el año pasado, buenísimo. Este año igual, siempre bueno. Cada vez más. ¿Y ahora un momento de distracción? Distracción acá, una conguita, con los compañeros. ¿Y cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿De la conga? Y acá tienen que pagar, el que pierde paga, no tiene suerte. ¿Ah, juegan por plata? Sí, por plata. ¿Cuánto? 50. ¿50 pesos? 50 pesos. ¿Pero les sobra la plata a ustedes? No, que no va a sobrar. ¿50 pesos comemos la merienda? Y 50 pesos cada tarde también. ¿Y quiénes son los ganadores? ¿Ya se sabe o no? Yo soy la perdedora. La perdedora la tenemos acá. ¿Y ganador quién va? Vos van a ganar. Ah, soy yo. El amigo. Salió favorecido. Sí, salido favorecido, sí. Bueno, ¿y están de vacaciones? Estamos disfrutando acá. ¿Salen seguido a otros puntos o...? Sí, sí, a veces vamos a la Patria Gaucha, a la Cualembo, también. A la fiesta al mate, a San José. ¿Se recorren lo que pueden? Es lo que se puede. ¿Y es lindo, no? Es bonito. Acampan, traen todo, carpa, todo. Sí, 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 tenemos todo ahí, preparado acá. Y lo que no traemos, lo conseguimos acá. ¿Y cuántos integrantes son? Somos cuatro. Cuatro integrantes. Dos matrimonios. Dos matrimonios. Está bien, se hace amigos y se pasa un rato agradable. Se pasa un rato agradable. Bueno, impecable. Que sigan jugando entonces y ojalá que... Ojalá que siga ganando. Que siga ganando y que aplique la apuesta. La apuesta, estamos, gracias. Y vamos a ver ahora cómo repercute todo esto en la ciudad de Durazno. Cómo se mueve el comercio y también en esta época de fiesta, de festival, de llamadas o de otros eventos relacionados con la parte turística. Los hoteles quedan totalmente colmados. El Hotel Central es uno de los más importantes de la ciudad de Durazno. Estuvimos charlando con su director, Sergio González, a quien saludamos. Nuestro equipo, bueno, se hospedó allí. Nos trataron realmente como en casa. El saludo para ellos. Para saber más que nada en esta nota cómo repercute a nivel comercial. Y bueno, para conocer este lindo lugar, si usted desea hospedarse en Durazno, no duden en ir al Hotel Central porque realmente lo van a tratar como en casa. Bueno, el Hotel Central es un hotel que hace muchísimos años está en cuenta en Durazno, brindando el servicio de hospedaje y recibiendo turistas de todo tipo, tanto nacional como internacional. Es una empresa de muchísimos años, como te reitero. Estamos posicionados en un lugar estratégico en Durazno donde brindamos, no solo si tú venís por placer o negocio, un lugar especial para hacer todo tipo de eventos. En esta época de fiestas de la ciudad, digo, bueno, se ven colmadas las instalaciones. Sí, nosotros, gracias a Dios, en esta época trabajamos mucho. Tenemos ahí Durazno en el rubro turismo, está trabajando muy bien. Estamos recibiendo lo que es a partir de enero eventos a nivel de verano, nivel de playa, desfiles, festivales. En este caso, puntual, tenemos el Festival de Folclore, que, bueno, dada la circunstancia, el hotel está colmado hace varios días ya. ¿Cuántas habitaciones le brindan? Nosotros tenemos 32 habitaciones con un confort con aire acondicionado, tenemos somier, baño privado, cable, frigo bar y el hotel cuenta con un servicio de Wi-Fi en todo el edificio. También tenemos un desayuno buffet, que es una especialidad de la casa, donde brindamos un desayuno muy completo y muy confortante en la mañana, que nos caracteriza especialmente esa parte del desayuno. ¿Aquí viene gente de todo el país? Aquí viene gente de todo el país y mucha gente del extranjero también, en esta época de crecimiento de Durazno, donde hay muchas empresas y muchos emprendimientos comerciales nuevos. Estamos alojando mucha diversidad de personas. ¿Cómo ves el movimiento de la ciudad en sí? Durazno ha crecido muchísimo, muchísimo. Tenemos, en la parte forestal ha crecido mucho, en la parte frigorífico tenemos muchos frigoríficos nuevos. Hay mucho comercio nuevo, la verdad que digo, hay muchos emprendimientos que están en proceso, otros que están por venir que han dado un auge a Durazno y a nivel turístico, ni hablar, somos un referente en la región. Sergio, para la gente que nos está mirando, seguramente de otras partes, y por ahí tiene que venir al centro del país, tiene que venir a Durazno, el tema de la reserva siempre, para mayor comodidad, se maneja con tiempo. ¿Cómo puede hacerlo? Sí, nosotros nos manejamos a nivel telefónico, si no tenemos en la página web, que es www.hotelcentral.com.oy, puede hacer la reserva mediante la web o telefónicamente. Siempre es conveniente reservar con anticipación. Nosotros tenemos una capacidad de 32 habitaciones, que son alrededor de 80 personas, pero generalmente un 80% siempre de la hotelía está funcionando. O sea que a cualquiera que necesite, puede ir por placer o negocio, siempre es conveniente que reserve unos 10, 15 días antes. ¿Y funcionan todo el año? Funcionamos todo el año, las 24 horas, siempre estamos dándole servicio al pasajero. Bueno, ustedes sigan comunicándose con nosotros a través de nuestro teléfono celular, el agradecimiento a toda la gente que nos saluda, a través del mensaje de texto que nos llama, también a todos el agradecimiento. Póngannos de qué estancia, de qué departamento, ciudad o pueblo nos ven, qué están haciendo mientras ven el programa. El otro día nos escribía gente que estaba comiendo unas ricas tortas fritas. Bueno, el saludo para todos a través de nuestro mensaje de texto. Bueno, háganos llegar justamente de qué actividad están haciendo. El saludo para todos. El abrazo apretado a la distancia. Es lindo saber cuánta gente nos mira a esta hora. Recuerden, 26 de febrero, La Paloma de Durazno, actividad de jineteadas, por la noche baile con sonido profesional de Artigas, una de las bandas realmente destacadas de nuestro país, que está pasando por un muy buen momento. Si andan la zona, bueno, están todos invitados. La Paloma de Durazno, 26 de febrero, actividad durante todo el día. Es domingo. Bueno, aprovecha ir hasta La Paloma y disfrutar en familia porque realmente es una fiesta imperdible. La pausa. Volvemos enseguida con la parte final de Cosas de mi País. La Paloma de Durazno, Somos una cooperativa que empezamos en 2004, somos todos funcionarios de la salud, empezamos en 2004 a trabajar, ya tenemos el terreno, tenemos adjudicado el préstamo y nos quedan dos meses para empezar a construir.